Música Hoy me levanté realmente muy temprano y esto no pasa seguido. ¿Qué hora es? ¿Me tenés que decir nada? Son las 5 y 29 de la mañana, pero yo estoy despierta muy, muy contenta porque me estoy yendo gracias a 888 a cubrir la World Series of Poker de Brasil. Qué tule, ¿eh? Mirá esto. No lo puedo creerlo, estoy muy contenta. Esta primera edición de la World Series of Poker latinoamericana se va a jugar en el Transamérica Expo Center de San Pablo, Brasil. Vuelo 1-2-4-0 con destino a la ciudad de San Pablo por puerta número 17. Y se va a jugar del 26 de octubre al 2 de noviembre. Se esperan nada más y nada menos que 3.000 jugadores. ¡Una locura! En total se van a entregar 14 anillos. Estos anillos se producen en la ciudad de Minnesota. Es una tradición que se hace en el campeonato desde los años 70. Música Llegamos finalmente a nuestro hotel que se llama Intercity. Sí, como ven acá, miren. Qué lindo. Así que ahora vamos a hacer los trámites correspondientes para que Pam, si se tiene de una vez en la cama, por favor, que me estoy muriendo de sueño. No, mentira, tengo que trabajar. Bienvenidos. Muchas gracias. Ótima estada, el elevador por aquí. Llegué a Brasil. Sí. Miren dónde estoy, en la World Series of Poker de Brasil. Acabo de llegar al salón y les voy a mostrar todo y cada una de las cosas que vea para que ustedes también sean parte de este momento único que es la primera World Series of Poker de Latinoamérica. Miren, en principio acá hay varios stands, como podrán ver. Acá hay uno de ropa, de River Poker Style, que es una marca brasilera de ropa de poker que está buenísima en la versión de las remeras. ¿Qué tal, eh? Me encantan, las quiero comprar todas, todas, todas. Mi favorita. All in, motherfucker. Les voy a mostrar el otro stand, que es un stand de, creo que de cerveza, hasta ahora nos vamos a enterar. Craft Beer. Blue Minor, en Brasil. Mira, 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 muy bueno, muy bueno esto. Es un lugar donde te sentas a tomar una birra, ahí tranqui, para relajar. Me tomaría un birrin, pero no sucida, me parece que no. Scooby, siempre te veo así disfrazado, ¿no te da calor ese traje? Sí, un poco, pero la energía para el juego, con la gente, no hay problema. Se pasa todo. Sí, solo un poco, pero está bien. ¿Cuál es la anécdota, la experiencia más divertida que hayas tenido con el traje y este puesto? Bueno, creo que en Vegas, cuando Bruno Foster ha hecho la meta final. Te vi en la foto, ¿no es verdad? Sí, sí. Y tenemos una bagunza muy grande, muy divertida, la energía, la gente. Un genio. Estoy felicito, esa es la crítica. Bueno, gracias. Chao. Es como Pitu Pitu Pitu. Miren a todos los jugadores, son una banda. No puedo creer, un montón. Para el teléfono, no, no, grabá esto, es increíble. Para que agregas el teléfono acá. Miren lo que es esta silla como de gamer. Increíble, están muy buenas, son muy cómodas. Las están usando acá, atrás mío, que se está jugando el Super High Roll en la mesa final del Super High Roll. Y seguramente en la mesa final del Main Event, ¿cómo que no? Van a usar estas sillas, así que van a estar muy cómodos. Yo me la voy a llevar a casa, me parece, ¿eh? Bueno, a ver, llegó el momento crítico de la cuestión. El Morphia. A ver, ¿qué nos puede ofrecer la World Series de Póker, eh? Según lo que vi ahí, hay unos food trucks. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Yo me voy a meter a ver ahí que me enseñen a cocinar, no me importa nada. Y quiero mostrarles todo. Todo, el detrás de escena, todo, todo a ustedes. Acá, como pueden ver, están todos los food trucks. La verdad que hay opciones para todos los gustos. Y eso está buenísimo porque generalmente en los turnos de póker, el tema de la comida es bastante complicado. O sea, tienen, no sé, solo hamburguesas o pizza o bueno, claro. Bueno, no sé si lo llegan a ver, pero hay uno que tiene pizzas, otro que vende sushi y todas las cosas así como temaki, bla, 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 que son los nombres que no me salen. Otro tiene hamburguesas, otro tiene así como batidos. Y hay uno más que tiene comida italiana, pastas. Así que la verdad que tienen todas las opciones para lo que quieran comer ustedes. Hola, barretti. Hola. ¿Todo bueno? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tengo mucha hambre. ¿Qué pollo comer? Bueno, tenemos temaki, hot temaki, hot bowl. Me gusta el filandero, voy a elegir. ¡Buen apetite! Muchas gracias. Una rapidez, ya le voy a entrar. El alga, esto. ¿Se come? Come, come. No tiene mucho gusto. Ah. No tiene mucho gusto. Bueno. Mmm. Gustoso. Muy gustoso. Tres quilos. Tres quilos. Tres quilos. Así, es así. Van de queijo. Ahí le tenemos el sonido. Esto que ven acá atrás mío es una estación de carga de teléfono. Que la verdad que me parece una muy buena idea. Porque yo como trabajadora de prensa me tuve que bancar años y años de que los jugadores vengan y te pedían que les cargues el teléfono y está todo bien, pero a veces es un bardo. Porque imagínense que son como 700 personas que te vienen a pedir que les cargues el teléfono y a veces no alcanzan los enchufes y va a ser complicado. Así que esto es una muy buena opción. Felicitaciones. Dios, qué difícil llegar al anillo, ¿eh? Y llegamos. Bueno, en el video parece que me la pasé comiendo todo el viaje, pero no, chicos. Yo también trabajo. Y trabajo muy bien y muy duro. Así que acá me vine con la cámara a sacar muchas fotos. Ah, y no se olviden de mirar todos los videos que hice para Triple 8, pero la verdad están buenísimos. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que no se pierdan ni uno, ¿ok? Me voy a sacar fotos. Estamos aquí con mi portugués, hay malis. Héctor, no me hables en portugués, soy argentino. No te lo puedo creer. Bueno, Héctor es argentino y yo estoy acá tratando de hablar en portugués como una tonta. Héctor, dealer de la WSOP. Quiero que me enseñes a abrir las cartas como una dealer profesional. ¿Hay alguna técnica? O directamente... Las manos, súper leve. Ah, ¿eh? ¿Ya está? ¿Ya puedo ser dealer? Sí, claro. ¿Qué pasa, Pam? ¿Por qué lloras? Porque se terminó, re rápido. No lo puedo creer. No me quiero ir a mi casa. Nuestro amigo Del es hincha de Corinthians. Salve Corinthians, campeones, campeones, eternamente. Siga, siga. En todos nuestros corazones. Amigos, la verdad que me encantó venir a Brasil. Siempre que vengo a Brasil nunca me quiero ir, pero bueno, me tengo que volver a mi casa. Soy fanática de los brasileños. Estoy en común, una onda, una energía, son divinos. Así que aprovecho para agradecerles a todos, a todos por la buena onda. Acabo de llegar a mi Buenos Aires, querido. Espero que les haya gustado muchísimo este b-blog. Y espero que sobre todo ustedes también hayan podido vivir bien de cerca esta primera serie mundial en Latinoamérica. Muchas gracias a Triple 8 por dejarme ser parte de este evento histórico. Y aprovecho también para invitarlos a la próxima World Series of Poker en Punta del Este. Del 2 al 11 de diciembre. Así que nos vemos ahí. Me he olvidado. Esperen, esperen. En los comentarios déjenme todas las ideas que se les ocurran para el próximo b-blog. Así que, bueno, nada. Todo lo que quieran me lo pueden comentar. Ideas, preguntas, bla, 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 bla. Nos vemos la próxima. Porque yo les voy a explicar algo. Las jornadas de poker son muy largas. Y uno come rápido. O no come. Entonces, es todo un tema. No mi cara. Así que, ahora les voy a mostrar cuando venga mi pedido. Tengo mucho sueño. Panta. ¿Sí quiero ver? No. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Gracias por ver el video.